Los 5 púgiles mexicanos que se consagraron este 2024. Arrancamos por el primero. José Rayo Valenzuela, 26 años. Nació en Los Mochis, Sinaloa. Récord profesional de 14 victorias, 2 derrotas, 9 por knockout. Se consagró en agosto, obteniendo el título mundial AMB Superligero, venciendo por puntos al Pidul Cruz. Boxeador inteligente, de buena pegada, trabaja muy bien arriba y abajo. Es un boxeador de presión, de mucho ataque, pero además de eso, demostró en su último combate frente al Pidul Cruz, que también sabe manejar la distancia y boxear si es necesario. Número 2. Oscar Valdés. Edad, 33 años. Nacido en Nogales, Sonora. Récord, 32 victorias, 2 derrotas, 24 antes del límite. Recordemos fue un ex campeón mundial pluma. Y se consagró en marzo, obteniendo el título mundial OMB interino en la categoría Superpluma, venciendo a Liam Wilson por knockout en el séptimo. Boxeador de pegada, temperamental. Su mejor golpe es el croc de izquierda, que lo tira con toda. También tiene un muy buen uso de la mano de adelante. Y últimamente ha mejorado su defensa con Reynoso. Número 3. Ángela Ayala. Edad, 24 años. Nacido en Texcoco, México. Récord profesional de 18 victorias, 8 por knockout. Pelea en la categoría Mosca. Y en agosto de este año, obtuvo el título de la FIB, venciendo al filipino y ex campeón mundial de la IBO, Dave Apolinario, por knockout en el sexto episodio. Boxeador muy alto y de gran alcance para los moscas, con un metro sesenta y ocho. Es un boxeador completo, puede boxear, también puede fajarse. He de trabajar muy bien en las zonas hepáticas. Puesto número 4. Pedro Guevara. Edad, 35 años. Nacido en Mazatlán, Sinaloa. Récord profesional de 42 victorias, 4 derrotas y un empate, 22 por knockout. Es un ex campeón mundial mini mosca. Y tuvo su consagración este año, en mayo. Obteniendo el título CMB interino en la categoría super mosca, venciendo a Andrew Moloney. Boxeador clásico, de guardia ortodoxa, manos siempre arriba. Tiene una muy buena movilidad de piernas, buenos contragolpes. Y trabaja muy bien con el gancho a las zonas hepáticas. Puesto número 5. Gilberto Ramírez. Edad, 33 años. Nacido en Mazatlán, Sinaloa. Récord de 46 victorias y una derrota, 30 por knockout. Fue un ex campeón mundial super mediano. Y se consagró este año, en marzo, obteniendo el título AMB crucero, venciendo a Arsene Goblavmiliá. Es un boxeador zurdo, de una técnica exquisita, que trabaja muy bien con los ascendentes y con los contragolpes. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita, y será hasta la próxima. Chau chau.